La segunda vuelta electoral en nuestro país a para elegir a los próximos presidente y vicepresidente de la república será este once de abril. Hasta el momento el candidato por la alianza UNES Andrés Arauz es el único confirmado para el balotaje. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el licenciado Pascual del Ciopo que está en la ciudad de Guayaquil, es el director nacional del partido social cristiano, partido que fue en alianza para la elección del binomio presidencial con el movimiento creo. Licenciado del Ciopo, bienvenido a Notimundo Estelar, desde Quito le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Muy buenas noches Freddy, en especial muy buenas noches a todos los radioescuchas de Notimundo. Estoy a las órdenes, cualquier inquietud, estoy presto para respondérselas. Gracias por su tiempo. Parece ser que se dilucidó este empanantanamiento que hubo después de la reunión del viernes en donde se planteó el reconteo de votos de diecisiete provincias y luego el cruce de cartas al CNE del candidato Guillermo Lazo y a Cuperes hasta que finalmente en la votación no hubo los votos en el pleno del CNE para dar paso al pedido de Yacu Pérez. Esto les tranquiliza a ustedes con la seguridad de que serán proclamados los resultados con los números que se conocen hasta hoy. Freddy y radioescucha siempre se ha estado tranquilo, nunca hemos estado intranquilos. El resultado electoral del siete de febrero y los porcentajes que están anunciados hoy por parte del Consejo Nacional Electoral y las próximas horas donde el Consejo Nacional, en el momento en que el Consejo Nacional Electoral anuncie oficialmente la los resultados del escrutinio nos ha quitado, no nunca nos ha quitado el sueño, no nos nos ha quitado en siquiera un minuto de eso. Sabemos lo que sucedió, el el candidato Lazo ganó el segundo puesto, es el finalista para segunda vuelta con el candidato Arauz, y nuestro candidato Guillermo Lazo, lo que sucedió es que hay un tercero que de una u otra manera quiere reclamar de una forma no normal, inicialmente, ilegítimamente, un porcentaje que no le corresponde porque cuando se anunció transitoriamente que el candidato Pérez, o el doctor Pérez, estaba en segundo lugar, faltaban muchísimas actas por escrutarse de la provincia del Guayas, en especial de la ciudad de Guayaquil, donde nuestro candidato Guillermo Lazo amplía la ventaja y obviamente es de conocimiento nacional que la votación entre el candidato doctor Pérez y el candidato nuestro Guillermo Lazo, la ventaja en algunos distritos, inclusive es de tres a uno. Eso se escruta y vuelve la realidad a nacer, vuelve la realidad a flote, que es que nuestro candidato Guillermo Lazo termina siendo como siempre estuvo segundo lugar en la elección. Ahora, la ventaja que le sacó el señor Guillermo Lazo al doctor Yacu Pérez es extremadamente estrecha, estamos hablando de algo más de treinta mil votos, ustedes creen que con los recursos que eventualmente pueda presentar el el señor Yacu Pérez y puedan llegar inclusive al contencioso electoral, no se va a remontar ese resultado. No, no, Freddy, de ninguna manera se va a remontar. Treinta mil votos parece que es poco, que no es una montaña de votos, pero tampoco, tampoco se puede remontar aquello, son muchos votos, treinta y tres mil votos de diferencia, no es una inmensidad, pero son muchos votos que en un escrutinio de recuento de algunas mesas que ha presentado el doctor Pérez. Setenta y dos sabemos, setenta y dos actas. Otenta y dos oficialmente, en setenta y dos actas, asumamos que en esas setenta y dos mesas, el candidato Lazo saca cero votos, y el doctor Pérez saca el cien por ciento de los votos en favor de él, supongamos ese extremo de los extremos. Veinticinco mil doscientos. Aún así, no le llega, aún así no le llega a los treinta y tres mil. Por tanto, no creo que se deba mantener en sozobra a las autoridades electorales, y tampoco en incógnita, o en enigma, a la ciudadanía, pensando todavía al día de hoy, que quién es el segundo lugar. No hay tal así, las cosas son clarísimas, no hay que saber de manera democrática, aceptar los resultados, y el candidato nuestro, Guillermo Lazo, es el legítimo, desde el primer día, siempre ha sido el legítimo ganador del segundo puesto en esta literatura. Ahora, hay un problema, hay un sector indígena que no acepta este resultado, que está convencido de que hubo fraude, así lo dice el candidato Yacu Pérez, hay una marcha que está camino a Quito para reclamar lo que ellos consideran se les ha quitado, que es la voluntad popular, y está previsto que lleguen el próximo día martes. ¿Qué va a pasar el momento en el que esta marcha, esta presión que es legítima en cuanto sea pacífica, se torne violenta? Bueno, no, no creo, ojalá que no se torne violenta, no creo que se deba de tornar violenta, y todas las personas tienen derecho a reclamar, pero reclamar dentro de un marco legal, y de obviamente de manera documentada. Yo usted puedo, yo dentro de la audiencia pública, que estamos todavía en audiencia pública de escrutinio, que pronto se va a terminar, que creo que será mañana o hoy de noche, cuando lleguen las últimas actas del exterior, que son seis votos que faltan. Tres, ha dicho la presidenta. ¿Cuántas dijo la presidenta? Tres. Tres, me imagino, faltan tres actas, novecientos votos aproximadamente por escrutar. Uh-huh. Aproximadamente. Esos novecientos votos que faltan por escrutar, que se terminarán entre hoy y mañana, se va a pasar a proclamar los resultados de este escrutinio. Obviamente, cada persona no le puede gustar los los resultados, pero si yo tengo los documentos, puedo impugnar. Si no tengo los documentos, no tengo cómo impugnar, no tengo cómo demostrar que mi reclamo es correcto, gusto, o al menos que se pida una revisión, no hay tal. O sea, no hay razón ni motivo que exista una apertura de juntas de ese nivel de veinticinco mil aproximadamente, que es la suma de todo lo que se habla del cien por ciento Guaya, más el cincuenta por ciento de las otras eh dieciséis provincias, para que se aplace todo un proceso electoral simplemente por una mera sospecha. Y lamentable, para un glón seguido, Fedi, la muy lamentable, que organizaciones quizás eh de sectores indígenas del país, respetables por cierto, todas, absolutamente todas, que se les mal informe, se las movilice con una mala información, y se les haga gastar su tiempo en venir a Quito desde tan lejos, para reclamar algo que no está sustentado debidamente. Estamos dialogando con el licenciado Pascual del Ciopo, él es director nacional del Partido Social Cristiano, entonces, dadas como están las cosas, o encaminadas como están, ustedes, digo, los miembros del Partido Social Cristiano, los miembros de Creo, ya están trabajando en la segunda vuelta electoral. Sí, claro, precisamente en estos últimos días, incluso los de feriado, se ha estado trabajando, coordinando la campaña de segunda vuelta, nuestro candidato ya está dedicado a elaborar propuestas, a recibir propuestas también de jóvenes, de la ciudadanía, de temas que posiblemente en la primera vuelta no se incluyeron, y que se deban de incluir en el debate de la segunda vuelta electoral, aceptar algunas inclusive sugerencias, elaborar propuestas de gobierno, o sea, se está trabajando, el candidato Lazo no está ya definitivamente preocupado en este tema de las denuncias del doctor Pérez, el candidato Lazo está dedicado desde hace algunos días ya atrás, ya a preparar su propuesta, su discurso, que incluso va a ser ampliado al de la primera vuelta electoral, para comunicar debidamente a todos los ciudadanos del Ecuador, su plan de gobierno, y de eso es lo que se está dedicado, y nosotros, obviamente, no quienes hacemos la los partidos que apoyan a la candidatura de Guillermo Lazo, a preparar la campaña electoral. Sabemos que la segunda vuelta es otro partido, por llamarlo en términos futbolísticos, es es otra historia, ¿Cómo van a hacer para captar algo del veinte por ciento del señor Yacu Pérez, el dieciséis por ciento del señor Herbas, y un ocho o diez por ciento disperso en el resto de candidatos que terciaron en estas elecciones presidenciales? Freddy, hay una sola forma de captar, no de por parte de nuestro candidato Lazo, sino de cualquier candidato que pase una segunda vuelta, con propuestas. Yo no creo que el país debe dividirse, y eso se lo digo por el bien del Ecuador, y yo creo que todos debemos y merecemos más bien debatir propuestas, y sobre todo nuestros problemas en el Ecuador, que son muchos, y algunos prioritarios incluso. Yo creo que el Ecuador no se debe dividir en correístas y anticorreístas, yo creo que eso es un debate que ya debe quedar anquilosado en el pasado. Yo creo que el Ecuador debe debatir entre quienes realmente tienen la capacidad de proponer un cambio, y de llevar al Ecuador y a los ecuatorianos hacia la prosperidad, con tesis claras, con capacidad, con eficiencia, y con experiencia, que la tiene Guillermo Lazo, para que el Ecuador, la juventud, quienes ya no son jóvenes, y quienes quieran todavía un Ecuador, y creo que son todos un Ecuador mejor para sus nietos, para sus hijos, no, promover este cambio, y buscar un nuevo norte, buscar lo que hace más de catorce años, cambiar de receta, Freddy. Desde dos mil siete, y lo digo con todo respeto al presidente actual incluso, desde el dos mil siete se vive eligiendo a la lista treinta y cinco para gobernar. Durante catorce años se ha elegido a la lista treinta y cinco para la asamblea, para el congreso en ese entonces que se llamaba, y para gobernar desde el ejecutivo. No creemos nosotros los ecuatorianos que debemos ya también cambiar, cambiar para buscar un Ecuador mejor, o acaso nos ha ido bien en estos últimos años, acaso los jóvenes, los bachilleres que han salido a la vida han encontrado trabajo fácil, acaso los universitarios que se han graduado de universidad han encontrado trabajo fácil, o acaso los adultos no mantienen todavía sus plazas de trabajo, o acaso usted o yo que tenemos que ir a un banco a prestar un dinero para comprar un auto, comprar una casa, o una tarjeta de crédito, comprar bienes para nuestro nuestra casa, nuestro hogar, un dormitorio, un televisor, una refugiadora, qué sé yo, tenemos un crédito barato a través de la tarjeta de crédito. No, estas cosas son del diario vivir, y esas son las cuestiones que hay que enfrentar, y Guillermo Lazo tiene el plan para cambiar este país, la tesis para llevar a la prosperidad, la eficiencia para hacerlo, la experiencia demostrada, y obviamente el liderazgo que se necesita. El señor Yacu Pérez se ha anticipado en anunciar que no va a apoyar al señor Guillermo Lazo en la segunda vuelta electoral, si es que en efecto él pasa, cosa que ya lo estamos comprobando, se está comprobando de a poco, y ha dicho algo más, que él es el único que podría ganarle al señor Andrés Arauz, ¿Qué dice usted? Yo, bueno, está sobrevalorado, yo creo que él no es el único, yo creo que Guillermo Lazo es un candidato que va a ganar la elección, y insisto, aquí no se trata de enfrentar a Arauz, y yo creo que el Ecuador ha madurado, y va a votar por quienes propongan increíbles, obviamente, tesis, para llevar un cambio al Ecuador. Si el doctor Pérez ha dicho, o ha decidido, no votar él, o sus compañeros de su directiva, por el nuestro candidato Guillermo Lazo, es respetable, pero eso no quiere decir que la comunidad, que los sectores indígenas del Ecuador, que son muchos, respetables, y que merecen toda la atención debida, hayan decidido no votar por Guillermo Lazo, son dos cosas distintas, acordémonos que una cosa es lo que ciertas personas, a nombre, o entre comillas, a nombre de un sector dicen, y otra cosa, lo que los sectores realmente, o el ciudadano de a pie, el común, sin que le estén diciendo por quién votar, decide internamente. Claro, sabemos que los votos no son endosables, pero una cosa, evidentemente, son los dirigentes y otras las bases, dice usted. Es correcto, son, es lo mismo, mire usted, no porque nuestro líder abogado Jaime Nebot salga mañana a decirle a todos los afiliados social cristianos que tienen que votar por un candidato a asamblea en una provincia, todos el cien por ciento de los afiliados van y votan por ese candidato, no señor, una cosa es que vayan a votar por su partido, que es muy distinto, y otra cosa es que vayan a votar por un tercero, no, nadie garantiza aquello, y lo digo por experiencia, Jaime Nebot cuántas veces, cuántas elecciones, inclusive desde Pebres Cordero, se ha dicho, voten por tal persona en el caso que no sea nuestro partido, y la el porcentaje está demostrado históricamente, no es el cien por ciento de esa militancia que va y vota igualito, votan diferente. Entonces, no es así como se plantea el escenario electoral de la segunda vuelta del próximo once de abril. Pues bien, vamos a aguardar a que se proclamen los resultados según la presidenta del CNE, esto ocurrirá entre el sábado y domingo de esta semana, habrá que esperar los recursos que pueda interponer el doctor Iacu Pérez con todo su derecho, y el tiempo que se tomará el contencioso electoral si llega a esa instancia la reclamación en resolver aquello, y ya estaremos hablando de la segunda vuelta electoral. Queremos agradecer al licenciado Pascual del Ciopo, él es director nacional del Partido Social Cristiano. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.